A ver, 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 a mover la colita Ay, qué rico, baila conmigo Ay, qué rico, sudaguecito Ay, qué rico, despacito Ay, qué rico, apretadito Ay, qué rico, baila conmigo Ay, qué rico, suavecito Ay, qué rico, despacito Ay, qué rico, apretadito This feeling is so right, dance with me all night I'm feeling you so tight, dance with me all night This feeling is so right, dance with me all night I'm feeling you so tight, dance with me all night Don't stop, move your body A ver, a mover la colita Don't stop, move your body A ver, a mover la colita Ay, qué rico, baila conmigo Ay, qué rico, suavecito Ay, qué rico, despacito Ay, qué rico, apretadito Ay, qué rico, baila conmigo Ay, qué rico, suavecito Ay, qué rico, despacito Ay, qué rico, apretadito Pan dulce para ti, pan dulce para mí Pan dulce para ti, tú no sabes lo que hay aquí Pan dulce para ti, pan dulce para mí Pan dulce para ti, tú no sabes lo que hay aquí Don't stop, move your body Don't stop, move your body A ver, a mover la colita Don't stop, move your body Don't stop, move your body Don't stop, move your body A ver, a mover la colita Ay, qué rico, baila conmigo Ay, qué rico, suavecito Ay, qué rico, despacito Ay, qué rico, apretadito Ay, qué rico, baila conmigo Ay, qué rico, suavecito Ay, qué rico, despacito Ay, qué rico, apretadito Ay, qué rico